El PSOE de Fuenlabrada presentó sus propuestas de desarrollo económico y social en el centro cívico La Serna. José Ricardo Martínez se mostró orgulloso de ser militante socialista y aseguró que de esta crisis o se sale por la izquierda o no se sale. El líder sindical madrileño afirmó que a los trabajadores no deben manejarlos desde Bruselas y que no hay ni una sola razón para que voten al PP. De hecho, acusó al gobierno regional de dar 15.000 millones de euros en regalos fiscales y discutir las subvenciones a los parados sin subsidio. Según Martínez, ahora es el momento en que los trabajadores quieren ver devuelto un dinero que ya han pagado en impuestos. Lo que hacemos los trabajadores y las trabajadoras es delegar en los gobiernos la gestión de nuestros derechos. Que el dinero no es suyo, que no lo pone ella, que lo ponemos nosotros. Y como lo ponemos nosotros, queremos recuperarlo cuando lo necesitamos. Y este es el momento. José Quintana, secretario general del PSOE Fuenlabreño, acusó al Ejecutivo Autonómico de plantearse los servicios públicos como un negocio y aseguró que pese a los ocho nuevos hospitales sigue habiendo el mismo número de camas, añadiendo que las de los concertados son un 25% más caras. Quintana insistió asimismo en que aunque el PP lo niegue, el copago ya está instaurado. Es mentira lo del copago y es mentira lo de la diabetes. ¿Cómo que no? Los que están en diabetes 2 y yo estoy ya ahí, pues efectivamente, cuando tienes que ir a comprar las... ¿Cómo se llaman las cacharritas? Las tiras. Las tiras, las que están, se pagan. Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía, Manuel Robles, repasó sus propuestas económicas, entre ellas la reducción del 10% en el coste de las licencias urbanísticas para empresas en el polígono El Bañuelo que contraten a parados locales, la peatonalización de la calle Leganés asegurando los aparcamientos o el transporte público, un plan fico local y descuentos en el alquiler para emprendedores en el edificio de los notarios, para asegurarse de que finalmente la Comunidad de Madrid construye un centro de salud en el barrio del hospital, Robles propuso un convenio para ceder temporalmente el centro director de la dependencia para atención sanitaria. Firmaremos un convenio, un convenio, donde se comprometa a construir ese centro de salud y a cambio me nombro a los médicos y provisionalmente le dejo a los locales del centro director de la dependencia que tenemos capacidad para resolver a los vecinos de estos barrios. Este acto también contó con la intervención de Eva Matarín, secretaria general de Juventudes Socialistas en la ciudad y que acompaña a Tomás Gómez en las listas regionales. Un plan de empleo que palie el 43% de paro juvenil y recuperar el IMADE fueron sus principales argumentos.